Ya no maldigo tu vida Porque me falta el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Vivir contigo es inútil Tú no me supiste amar Te voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no te deje apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Yo no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Te voy con otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que fueras carta jugada Que no te deje apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Que no te deje Patrón Te dijeros sin regresar